Ayunas. Presenta República AFAP, la decisión que puede cambiar tu futuro. Tomala con información. Santiago, hoy quiero preguntarte sobre la afiliación a la AFAP. ¿Es obligatorio para todos los trabajadores? Bueno, primero que nada, muchas gracias nuevamente por recibirnos en este nuevo espacio de República AFAP Responde. Esa consulta que tú me hacías es una de las consultas que gran número de trabajadores se hace a la hora de empezar a trabajar. El tema de la obligatoriedad a la AFAP es un tema que ha ido cambiando y sobre todo tiene ciertos matices con lo que es la implementación de la reforma previsional, que como mencionamos en micros anteriores, se dio a partir del 1 de diciembre del 2023. La afiliación a la AFAP es obligatoria para todos aquellos trabajadores que ingresan al mercado laboral por primera vez luego del 1 de diciembre. Entonces, todos aquellos trabajadores que iniciaron una actividad al mercado laboral por primera vez, tienen que sí o sí hacer aportes a la AFAP y elegir una. También es obligatorio para todas aquellas personas que ingresan una nueva caja por primera vez luego del 1 de diciembre. Por ejemplo, un trabajador que aportó toda su vida a la caja militar y luego del 1 de diciembre ingresa a la caja bancaria, por esa nueva actividad también está obligado a hacer aportes a la AFAP. Y una tercera posibilidad de afiliación obligatoria a una AFAP se da cuando un trabajador aportante al BPS de manera previa al 1 de diciembre supera el primer tope de aportación salarial que al día de hoy está en unos 85.607 pesos. Si ese trabajador supera ese salario, también está obligado a hacer aportes a la AFAP y va a tener que elegir una de ellas. Lo importante aquí es que el trabajador, una vez que está obligado, tiene tres meses para elegir voluntariamente a la AFAP a la cual quiere pertenecer. En el caso de que no elija, ahí la afiliación se va a hacer de manera obligatoria o de manera de oficio, que también se le denomina. Y en ese caso se va a asignar a una de las cuatro AFAP que hay en el mercado. Entonces, si la persona no elige una AFAP, se le asigna una. ¿Y es posible cambiarse de AFAP? Sí, exacto. El trámite de cambio de AFAP es posible. Allí hay que hacer un pequeño matiz. Aquellas personas que nosotros decíamos que se le asignan porque están afiliados de manera obligatoria, por más de que se las asignaron a una AFAP, siempre tiene la posibilidad de elegir. Entonces simplemente basta con manifestar su voluntad y dirigirse a la AFAP a la cual quiere pertenecer. Diferente es el caso de aquellas personas que ya eligieron y ya manifestaron la voluntad de pertenecer a una AFAP y en ese caso se puede dar lo que también es el traspaso a AFAP. A ese grupo de personas simplemente lo que se le exige es tener seis meses de aporte en la AFAP que va a dejar y dirigirse a la AFAP de su preferencia. Lo importante aquí es que el afiliado, la persona, el trabajador se asesore de la AFAP que tiene mayor conveniencia para su futura jubilación. ¿Qué nosotros le podemos comentar desde República AFAP? La AFAP es la AFAP que tiene mayor cantidad de afiliados, que administra el mayor fondo de ahorro previsional, somos la única que tenemos presencia en los 19 departamentos del Uruguay y bueno, como siempre, mencionarles si te parecen nuestras vías de contacto para que se acerquen con nosotros. El 0800 2888, nuestra vía de atención telefónica, tenemos nuestra casilla de correo, servicios arroba rafap.com.uy, estamos, como decíamos, presentes en los 19 departamentos, se pueden dirigir en el interior del país a nuestras sucursales en las capitales departamentales dentro del Banco República y en Montevideo y Zona Metropolitana, estamos en la sucursal de Montevideo Shopping, Nuevo Centro Shopping, Costa Urbana y también en nuestro centro de atención al cliente en la calle Colonia Esquina de Barro Cebea. Presentó República AFAP, la decisión que puede cambiar tu futuro, tomala con información.